Música Hola chicos y chicas Como estas Ay con esta tos Toda no me deja Pero bueno Este aqui estamos con otro video mas Espero que les agrade Es photoshop Como les había dicho en el anterior video Y vamos a hacer el calendario A mi estilo Claro esta Y para eso vamos a hacer un nuevo documento En donde vamos a buscar las medidas Bueno yo ya tengo las medidas predeterminadas Que seria Una anchura de 1280 Y altura de 720 72 en resolución Todo en pixeles Color RBG Y 8 bits Y bueno El perfil de color Escojo este El SRGB Y le vamos a dar un ok Una vez hecho esto Vamos a este Donde dice mascara Y vamos a color uniforme Y lo vamos a poner de color negro Nada mas por poner Y bueno Y bueno vamos a las autoformas Que están Donde están Están acá Apretamos Yo ya tengo un triángulo Y bueno Formamos la forma Y volvemos a esta selección Y vamos a presionar Control T Control T Ahora si Y vamos a mover un poco El triángulo Y deformar un poco Ahí No me gusta como Queda Y veamos así Y si lo deformo Así El chiste Es que quede bien Bueno ahí está Lo podemos hacer un poco más chico Algo así Así quedaría bien Bueno eso no importa Ahora vamos a importar una imagen En Render Vamos a colocar ¿Cuál de las dos Si voy a colocar? Bueno vamos a poner este De Miku Pero por si Voy a poner uno de los dos Y bueno Vamos a bajar un poco Esto aquí Y luego esto acá Una vez hecho eso Le vamos a dar un OK Y vamos a hacer la magia Bueno así Como ven De este lado Vamos a presionar Control Y Aquí en los cuadritos De la autoforma Que es un polígono Vamos a presionar Y como ven Se marca El contorno Y después de aquí Vamos a crear Una máscara Ya está creada La máscara Vamos a usar el pincel Ahora Y vamos a aumentar El grosor Para que sea más rápido Un poco más Grande Vaya así Y esto vamos a hacer Que aparezca No Creo que así está bien Si Así lo dejaremos Perfecto Ahora hay que buscar Ahora hay que buscar Un fondo Pero ese fondo Lo vamos a dejar aquí Para que aparezca bien El fondo Archivo Colocar Y vamos a colocar Un fondo Veamos Voy a ver aquí Mis fondos Que tengo No sé No sé cuál poner Veamos Vamos a poner Este De Salón De Que Y como Puedan Darse Cuenta Ahí está Hay que ponerlo Justo Recuerden Que ustedes Pueden Hacer Sus propios Calendarios De su propia Forma Y como Quieran Y bueno Ya está Listo En esto Vamos a Bueno Ahorita Estamos En eso Ahora vamos A poner Esto acá Arriba Y vamos A abrir El calendario Que tengamos Dispuesto En mi caso Ya lo tengo Aquí preparado Lo abrimos Y vamos A ver El mes Que sería Agosto Cierto Agosto Y con La herramienta De esta De selección Disculpen Tengo Muchas Fallas Aún Vamos A seleccionar Todo Esto Ahí Está Y ahora Vamos A moverlo Al Otro Lugar Del Trabajo Como Podrán Ver Aparece Muy 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 Grande Vamos A Apretar Control T Para poderlo Manipular Aquí Aquí Lo vamos Manipular Así Y Listo Le quitaremos Relleno Capacidad A ver Veamos El relleno Más Bien Un poco Más Y Y No No se Pierde Todavía Están Los Números Como Se Pueden Ver Dejamos Eso De Relleno Pero Vamos A Hacer Otras Cosas Y Y Ahora Vamos Al Poligono Vamos A Duplicar La Capa Y Le vamos A dar Un Ok Y Bueno No Tal vez No Vamos Eliminar Esta Capa Perfecto Y Vamos A Hacer Esto Yo Como Ya Tengo Algunos Estilos Este Descargados No Se Me Hace Tan Difícil Poner Esto Y Lo Dejaremos En Ese Color Pero No Verde Azul Está Bien A La Que Si Le vamos A Dar Un Duplicado De Capas Sería La De Miku Exactamente Ya Tenemos El Duplicado Y Aquí Entonces Si Vamos A Hacer Lo Mismo No Vamos A Cambiar De Nombre Sino El Mismo Estilo Pero Aquí Si Le vamos A Poner Un Color Verde Ahí Está Y En Esto Le vamos A Dejar Un Relleno De Como 50% Más O Menos Y En El Otro Vamos A Jugar No Aquí No Vamos A Jugar Aquí Con Las Luces Superponer No Luz Suave No 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 Cuadra No Me Cuadra Creo Que Quedaba Bien Así Algo Así Vamos A ver Con la Luz Suave No Superponer No Vamos A Ir Jugando Con Esto A ver Donde Queda Mejor Aquí Se Pierde Aquí También Aquí También Igual Pues Yo Creo Que No Disolver No Me Cuadra Como Se Ve Lo Dejaremos Normalmente Pero Vamos A ver Y Si Aumento Toda La Capacidad Y Vamos A Jugar Con El De Arriba Otra Vez Así Ya Queda Un Poco Es Fuerte Intensa Lineal O Focal No La Focal No Queda Muy Bien Dejaremos En Lineal Bueno Ustedes Ya Van Dependiendo Lo Que Quieran En Su Resultado Del Calendario Bueno Aquí Lo Que Es El Calendario Vamos A Ver Podemos Duplicar Capa Ok Ya Pierde Eso Pero Como Vamos A Jugar Con Los Estilos No Hay Tanto Problema Estaría Bien Ese O Este El Rojo Nos Dejar En Rojo Así Que Quede Y Como Ven Ya No Hay Tanto Problema Ya No Se Vuelve A Ver Se Vuelve A Ver Igual Como Al Inicio Y Como Deja Katsune Miku Vamos A Utilizar Google Y El Traductor Bueno Ya Lo Tengo Aquí Y Quiero Ponerle Las Letras Japonesas Y Bueno Creo Que Si Se Escribe Y Aquí Está El Resultado Voy A Copiar Esto Una Vez Copiado Vamos Al Texto Esperamos Que Me Queda Un Poco Al Cargo Rápido Voy A Dar Control B No Hay Problema Vamos A Ver Como Queda Así Hay Que Hacerlo Un Poco Más Para Acá Ahí No Ahí Queda Y Ahora Hay Que Darle Los Estilos Pero Bueno Como Les Digo Ya Ustedes Descargan Estilos Y Empiezan A Ver Las Cosas Yo Tengo Ya Algunos Predeterminados Y Bueno Estoy Viendo Que Color Quedaría Bien No Se Tienen Que Ir Buscando Que No Se Perra El Color Y Todo Eso Con El Fondo Aunque Podemos Desgradar El Fondo Un Poco Bueno Este Como Se Bajarle La Capacidad Al Fondo Aquí La Tenemos Con La Capacidad De Ahí Esta Y Así Como Que Gana Más Miku El Color Todo Todo Eso Tienen Que Ver Y Jugar Y Bueno Y Para Ver Eso Y Ven Como Va Quedando Trabajo Que Más Le Podríamos Poner A Este Calendario Bueno Y Ese Es Algo De Lo Que Podríamos Hacer Hay Muchas Formas De Hacer Calendarios Pero Últimamente Estoy Agarrando Este Estilo De Hacer Calendarios No Se Si Sea De Su Agrado O No Y Bueno Podemos Poner Aquí Ya Con Otro Tipo De Fuente Hatsune Miku Ok Yo Lo Y Vamos A Escribir Su Nombre Bueno Ahora Vamos A Hacer Esto Y Creo Que Lo Voy A Voltear Así Perfecto Me Gusta Como Va A Quedar Y A Y A Y A A Movemos La Fuente Y Todo Eso No Hay Problema Entonces Rápido Tenemos La Fuente Vamos Estilos Y Bueno Este Estilo Lo Dejare Con Que Color Lo Dejare De Aquí Abajo Eso No Se Pierde Mucho Ven Es A Lo Que Yo Me Refiro Que No Se Debe Perder No Cuatro Es Color Pero Creo Que No Este Menos Veamos Este Menos O Pierde Miren Este Azul Ya Me Cuadro Se Ve Perfecto Y Bueno Así Tenemos Este Resultado Ya Van Jugando Con Los Calendarios Y Todo Eso Bueno Bueno Vamos A Darle Un Retoque Más En Bueno En Bordes Y Todo Eso Pero Esto Serán Otro Tutorial Que Es Más Rápido Y Más Fácil De Hacer Espero Que Les A Gustado El Vídeo De Cómo Hacer Un Calendario A Mi Estilo Itachi Senpai Claro Está Y Bueno Que Se Den Una Idea Ya En Las Autoformas También Hay Muchas Autoformas Que Se Pueden Poner Y Bueno Para Guardarlo Como Siempre Les Recomiendo Sería En Un Formato PNG Y Vamos Vamos Poner Calendario De Miku Y Como Les Decía En Un Formato PNG Y Lo Dejaremos Así Por Cierto Todavía Tengo Que Pintar Linear Ya Saben Que Lo Hice Verdad Estoy Seguro Que Vieron El Video Y Eso Espero Que Lo Higan Hecho Bueno Espero Que Higa Gustado El Video De Hoy No Se Olviden De Comentar Puntuar Y Suscribirse Y Bueno Vamos A Cerrar Esto Ya Porque Ya Lo He Terminado Y Veamos El Respectivos A Cada Páginas Y Ahí Está Ya Ustedes Van Jugando Si Le Quieren Quitar Esto Lo Otro Lo Hice Un Poco Rápido Porque En Realidad Iba Trabajar Un Poco Más En Esto Pero Creo Que Así Se Perde Tanto Me Cuesta Un Poco De Trabajo Porque Bueno Ahí En Mi Twitter Tengo Los Calendarios Del Mes Pasado Osea De Este Mes Que Está Acabando Que Sería Hoy Estamos A 30 No 31 Ya Ni Se Que Digo Pero Bueno Espero Que Les A Gusta El Video De Hoy Nos Vemos Hasta El Próximo Video Y Bye A Todos Gracias Por Ver Los Videos No Se Te Olvide Comentar Punto Y Suscribirte Al Canal Si Te Gusto El Video Hasta El Próximo Video Bye